¿Qué más ha pasado, Carmen? Bueno, aquí en Guanajuato, hoy hubo una sesión del Consejo Electoral del Estado de Guanajuato, del IES, y en el orden del día viene un asunto muy interesante, que viene un acuerdo, Arnoldo, para el Instituto Electoral, el INE, el Instituto Nacional Electoral, aprueba la facultad de atracción de las coaliciones. A ver, te explico, porque son unos términos jurídicos que ahí también tardamos. Una facultad que le otorga la ley y el INE puede pasar por encima del IES y tomar atribuciones en ciertos casos, ¿no? Exactamente, pero aquí el punto es que la coalición que se firmó en Guanajuato, PRI, Partido Verde, PANAL, fue el día 7 de septiembre del 2014. En ese momento, el IES fue el responsable de dar los lineamientos para este convenio de coalición, después de varias impugnaciones en todo el país, porque las leyes electorales atraían este caso de las coaliciones y los órganos electorales locales estaban a cargo de regular, bueno, estas firmas de convenios de coalición. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que quien tiene la facultad es el INE. Entonces, ahora le están pidiendo los organismos locales que manden la facultad nuevamente al INE. Es decir, este convenio de coalición que se firmó en Guanajuato en el IES tendría que seguir los lineamientos que marca el INE. Pero aquí hubo una discusión por parte del representante del PRI en el consejo, que es Gavino Carvajo Zúñiga, y él menciona que la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de las personas. Es decir, que ellos no quieren seguir los lineamientos que ahora marca el INE, porque nos mencionaba Gavino Carvajo, piden una serie de requisitos muy precisos y una serie de documentación que a ellos les podría costar trabajo volver a conseguir y que no se perjudique este convenio de coalición. Ellos lo que quieren es que se quede el acuerdo como ya se firmó el pasado 7 de septiembre. Pero tenemos un inserto de Gavino Carvajo para que nos explique de manera técnica, jurídica, cuál fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por qué ahora tendrían que seguir los lineamientos del INE. Lo escuchamos. Se declara que es inconstitucional la norma que prevea, que regule las coaliciones en los estados. Eso debe hacerse acá. Deben participar, sí, pero en recibir las solicitudes de coalición, integrar un expediente, dar la opinión y mandarlo al INE para que el INE diga, califique y le dé paso a la coalición. Pero como el artículo 14 de la Constitución General de la República contempla que en ningún acto y a ninguna norma jurídica, que esto es una norma... No, a ver, el audio estaba bien. Lo que estaba mal era la imagen. Vamos a escuchar el audio, ¿no? La imagen era de Gavino Carvajo, el hijo del que fue regidor o síndico del ayuntamiento. Carmen, vamos a escuchar el audio nuevamente, ¿no? Este bien. Para entenderlo, porque es un asunto muy técnico, ¿no? Sí, bastante. Ahora, ¿pone en riesgo la coalición actual, por ejemplo, la que tiene en León al doctor Córdoba como candidato? No pierde, no pierde el... no corre riesgo, ¿no? Pero aquí lo que menciona también Gavino es que ahora les están pidiendo demasiados requisitos si ellos quieren hacer algún cambio. Esto se le podría dar una lectura de que Gavino Carvajo, Zúñiga, ya está diciendo que posiblemente en la coalición vaya a haber cambios. Que sí, aunque ya se haya nombrado en este caso. Un ejemplo, ¿no? A José Ángel Córdoba Villalobos como candidato, que el día de mañana la coalición diga no, lo echamos para atrás y vamos a poner a un nuevo candidato. Y para poder hacer estos movimientos se tendrían que cumplir muchos más requisitos de los que marca la ley estatal y bajo los cuales se firmó el convenio de coalición en el IES. Y entonces él menciona que la ley de Guanajuato era plenamente válida el 7 de septiembre del 2014 cuando se celebró el convenio. Entonces ellos lo que están buscando es que se respete esta parte porque si no sería inconstitucional el hecho de que ya se firmó bajo una norma y que ahora le quieran... Claro, los afectarían así retroactivamente. Tenemos otro audio de Gavino, ¿lo escuchamos? Exacto. Sí, por favor. No tiene que ver con lo que estamos haciendo y con lo que hemos hecho sino con la facultad y posibilidad que tenemos de hacer cambios cada vez que tengamos que hacerlos. En materia política usted se va a dormir como candidato y cuando lo despiertan a las 5 de la mañana dice oye que en tu lugar va Martín Ortiz. Por Dios, entonces aquí en los convenios y además aquí no hay palabra de rey ni de hombre ni de mujer en política, ya quedamos en esto pero se rajan a la mera hora y te condiciono o me condicionas ¿Sabes qué? Sí, dije que sí, pero no voy. Bueno, con su estilo folclórico de siempre el abogado Gavino Carvajo e insisto, la fotografía no correspondía. Este es Gavino Carvajo, hijo. Muy bien, Carmen. Bueno, pero pues esto está por verse lo que ocurra. Hoy se iba a votar en la sesión del Consejo estos nuevos lineamientos que tendrían que acatar los tres partidos, el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza para la coalición pero después de los argumentos jurídicos que dio en la sesión de pleno Gavino Carvajo finalmente el presidente Mauricio Guzmán Yáñez acepta bajar el tema de votación y analizarlo porque los argumentos jurídicos que daba dijo Mauricio Guzmán, eran bastante válidos posiblemente nosotros le pedimos una entrevista a Gavino para que nos lo explicara de manera un poco más sencilla y poder entenderlo pero bueno, finalmente queda fuera este punto de la votación ahora se tendrá que analizar para ver si el convenio queda con los lineamientos que ya se tenían del Instituto Electoral del Estado o bien ya se acatan estos del INE Muy bien, estaremos atentos a este tema porque sí, sí afecta mucho donde hay coaliciones bueno, básicamente es la coalición PRI-VER-DE-PAN el PAN no va en coalición con nadie pero León es uno de esos casos el Haya será otro muy importante Muy bien, Carmen tranquilo el resto del día en Guanajuato Ahorita es un ayuntamiento entonces, un rato más información Oye, explicaciones del alcalde de por qué no ha aparecido en las giras del gobernador Márquez no lo invitan o qué pasa Ahorita vamos a ir a la sesión y precisamente se lo voy a preguntar porque ya tiene como un mes que no asiste a los eventos del gobernador Bueno, estamos pendientes de tu información en la página más tarde Sí, muchas gracias Gracias, Carmen Buenas tardes